No sabía. Tenemos algunas opiniones también de compañeros tuyos que van a meterse en la polémica y van a decir, bueno, hay responsables, no hay responsables, ¿quién engañó a quién? Joel Ojeda. Habla al país. Habla al país. Para un novio de Cata. De Catista. De Catista. Sí, mandamos el mix. No, pero no dicen, no, Joel Ojeda. Atención. No, pero vamos, Joel Ojeda, ¿no está? Atención. ¿Entra papelón? Atención. No, no, sí, Joel Ojeda, vamos a ver su opinión. Dale, vamos a ver. A ver. ¿Es Luchi la villana en este culebrón? Yo creo que no hay villanos y no villanos. Responsable, eso es, nada más. Villano, cada uno hace lo que quiere con quien quiere. Si haces algo que sabes que te va a traer problemas, te tenés que hacer responsable, nada más. ¿Y ella es responsable o es irresponsable? ¿Cómo la ves? Me parece, tanto ella como Nico, me parecen dos irresponsables, afectivamente, digamos, sobre todo porque hay una persona que sufrió por el tema, que es Flor, son tres personas conocidas y obviamente que vas a tener problemas si te metés ahí. ¿Por qué la responsabiliza a Catalina? Y bueno, ese es un tema de lo que te digo, no hacerse responsable de los hechos que uno hace. A tirar la pelota, a decirse, a tirar el batón. Lo que pasa es que si te cae hate, no es por lo que yo diga ni lo que la otra persona diga. A mí si me cae hate es por las cosas que yo hago. Y si me hago responsable del hate, ¿qué me cae por las cosas que yo hago? No por las cosas que los demás dicen de mí, porque si uno tiene el culo limpio, la verdad no tiene por qué sentirse tocado ni responsabilizar a los otros. Al revés, creo que tendría que salir a pedir perdón por la situación y por si a alguien le dolió. Pero un perdón sincero, ¿no? Salir en un programa a llorar, porque yo creo que está llorando más que nada por el hate que le está cayendo a ella y no por el arrepentimiento, ¿entendés? Eso es lo que da bronca. ¿Pirá disculpas? Dicen que va a hablar. Ahora empieza el programa y espero con un alma en el corazón que pida disculpas por la situación, que es lo más sensato que puedo hacer. Peder disculpas a una situación en la que estuvo mal y ya, en fin. Acá no hay que buscar un responsable ni una situación. O sea, si es algo que está mal, ser infiel a la persona en la que está. Ahí opina Joel, bueno, coincidís, no coincidís. Sí, creo que está bien. Está bien así, lo que es. Ché, eh.